TAR 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 TAMUDEO TAR 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 TAMUDEO NO ME PUEDO EXPRESSAR HABLO DE UN MOMO AMORO TAN FEO QUE NO PUEDO EVITAR NO, NO, NO SE QUE LE PASA A MI BOCA CUA, 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 CUANDO QUIÉN ME GUSTA ME MIRA QUE SE ME VUELVE MEDIO LOCA Y MI LENGUA SE CRABA LA TIRA TAR 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 TAMUDEO NO ME PUEDO, PUEDO EXPRESSAR HABLO DE UN MOMO AMORO TAN FEO QUE NO PUEDO, PUEDO, PUEDO EVITAR TAR 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 TAMUDEO NO ME PUEDO, PUEDO EXPRESSAR HABLO DE UN MOMO AMORO TAN FEO QUE NO PUEDO, PUEDO EVITAR SE, SE, SE ME FORMA UN NUDO EN LA MENTE ME, ME, ME SUBE EL COLOR A LA CARA PAREZCO UN CANGREJO DE MENTE SI ESTOY CON LA PERSONA AMADA TAR 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 TAMUDEO NO ME PUEDO, PUEDO EXPRESSAR HABLO DE UN MOMO AMORO TAN FEO QUE NO PUEDO, PUEDO, PUEDO EVITAR DOCTOR, DOCTOR, DEME LAS VITAMINAS QUE, QUE, ANULA ESTE VICIO TAR TA JA QUE NOTE EL EFETO ENSEGUIDA Y QUE TENGA SABOR A NARANJA TAR 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 TAMUDEO NO ME PUEDO, PUEDO ESPRESSAR HABLO DE UN MOMMO AMORO TAN FEO QUE NO PUEDO, PUEDO EVITAR TAR 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 TAMUDEO NO ME PUEDO, PUEDO EXPRESSAR HABLO DE UN MOMaría TAN FEO QUE NO PUEDO, PUEDO EVITAR ¡Gracias!